Pero aquí también quiero hacer algo. Tenemos a la abogada Cintia Viteri. Cintia Viteri, he querido coger este personaje. En el 2017 fue la única mujer, la única que se postuló a la dignidad de ser presidenta del Ecuador. Pero la postulación de ella me dio mucho la atención y creo que a la mayoría de las personas. Cuando en un video, cuando en un video el candidato Jaime Lebo la menciona y le dice Cintia es el hombre. Entonces está en la mesa del espíritu y efectivamente ella asume que es el hombre Jaime Lebo y la candidatura de Cintia Viteri. Cintia Viteri es el hombre. Yo no entiendo por qué tiene que etiquetar a la mujer. ¿O es que acaso nosotros tenemos que ser o parecer al hombre para poder ocupar una dignidad, un cargo público? ¿O es que yo me pregunto si el hombre tendría que parecerse o ser un hombre para poder ocupar un cargo público? Realmente quien vio cuando estar ahí fue el de la abogada de Cintia Viteri, no lo hizo, pero sí creo que causó mucha sensación al oído, distorsionó totalmente. Si yo...